Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Nos dice la Biblia en Proverbios 3.9 ¿Sabías que el diezmo era como un impuesto que se usaba en la iglesia hace mucho tiempo para que la iglesia pudiera operar? En la iglesia, diezmo significa uno de diez. Te enseñaré muy simple. Un dólar tiene 100 penis. Un diezmo es 10 penis, o sea, una moneda de 10 centavos. Un diezmo es un 10%, lo que significa que damos una porción de lo que ganamos para el funcionamiento y las operaciones de la iglesia. Es emocionante ver cómo el plan de Dios funciona con un grupo de individuos en la iglesia local para que esto sea posible. Originalmente, la gente tenía bienes. Ellos tenían animales, granos o alimentos que producían ellos mismos. Y traían el 10% de todo lo que recibían en diferentes ocasiones y lo traían a la iglesia. Y después, la iglesia usaba eso a través del año para su funcionamiento. Ahora, las cosas han cambiado. A nosotros nos pagan cada semana, cada dos semanas o cada mes. Y entonces, es posible traer una fracción de lo que ganamos a la iglesia de una manera más frecuente. Para que a través del año, la iglesia pueda funcionar de una manera confiable y segura. Y así, todos los miembros podamos disfrutar y gozar de nuestra iglesia y de todo lo que hacemos de una manera confiable y segura. Así también, de esta manera, se puedan pagar los viles, la renta, los seguros y las necesidades de cada ministerio y actividades que se realizan para el desarrollo de nuestra comunidad como iglesia. Nosotros también queremos crecer en el futuro. Y que esta palabra sea sembrada en otras personas. Nos encantaría planear para tener nuestro propio lugar de adoración. Y seguir creciendo en todos los planes y proyectos que el Señor tenga para nosotros. Como creyentes, tenemos tres maneras en que podemos ayudar a nuestra iglesia en sus necesidades. Para que puedas diezmar y traer tus ofrendas, nosotros tenemos que entender y creer que el diezmo y la ofrenda es la forma que Dios ha designado para que la iglesia pueda crecer y funcionar bien. Te pondré un ejemplo. Para hacer esta obra de arte en madera, comenzamos con un pedazo de madera plano y sin nada, para iniciar. Después, hacemos un patrón, un diseño que queremos hacer en esa madera. Y buscamos tener las herramientas necesarias para poder cavar esa madera y hacer un hermoso trabajo. Y mientras trabajas y te esfuerzas poco a poco, terminas con un producto que te gusta, que es funcional y que le agrada a las personas. En la iglesia, también tenemos una visión que Dios le ha dado a nuestra pastora. Y para el cumplimiento de esa visión, hay tres formas en que podemos ofrendar. Puedes ofrendar de manera monetaria, como ya lo explicamos antes. Podemos ofrendar en nuestro tiempo, con nuestro servicio a Dios. Y podemos ofrendar con nuestros talentos. Dios usa nuestros talentos para hacer cosas para el reino de Dios. Dios usa tu tiempo en la iglesia para servirle dentro de cada ministerio y que su palabra pueda ser predicada a toda lengua, pueblo y nación a través de cada ministerio. Y finalmente, Dios usa el dinero que todos traemos para ayudar a que toda la iglesia pueda operar y funcionar hasta cumplir esa gran tarea que el Señor nos ha encomendado. Y finalmente, para concluir, nosotros creemos que tu ofrenda no es necesariamente el 10% de lo que ganas, sino lo mejor que disponga tu corazón para darle a Dios. Y solo recuerda que Dios ama al dador alegre y el que siembra con alegría cosechará con gozo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!